¡Ajai! Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si crees sin coincidencia, dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, baby Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, todo quiero hacer contigo Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas, no pidas permiso No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Oh, 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 oh Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh No te importa, no me importa que seamos amigos Baby ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te traes loca ¿Y a vos qué te importa? A no lo creoante a poco tiempo y a veces asustas la boca De malas ¿Dime cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué vaya, que donde hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que nadie Pero ni otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Me corte el alma, no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que aun por mi suspiras Que aun por mi suspiras, que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Desde el bunker Atlantic Music Es el pretty boy Pretty boy, baby Channel Genia Atlantic Music Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas 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 Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felice los cuatro Yo te acerto El trato Y lo hacemos Todo rato 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 Y lo hacemos Lo nuestro no depende De un pacto Disfruta y solo siente El impacto El bum bum Que te quema Ese cuerpo De sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, no gusta así Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el rato Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá Como tal para cual Así lo quiso el destino, mami Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, 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 no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, eh, eh Quiere olvidarse de ese bobo, eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel, oh, no, no, no Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, eh, 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 eh Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer, eh, 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 eh Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma baby Bebé 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 Yeah Dice Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Tú me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirves Y aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, de qué no rías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que no he entendido Se rumora que su nombre es María María, María ¿Quién diría que me enamoraría Aquel día, aquel día? Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je ne sais pas danser Donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella De la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila Mamacita Baila, baila Mamacita De ley hasta Francia Baby, qué elegance Perfume Chanel Dio Baby, qué fragancia Está rica, delicious You look scrumptious I just wanna be inside Feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente? Baby, háblame claro En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime Si tú y yo nos vamos Al lugar lejano De chique ese movimiento Toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto-toto Se rumore que su nombre es Maria Maria, Maria, Maria Qu'elle diria que me enamoraria Aquele día, aquele día Ella, hola señorita Dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai balancé Donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat Bon courage à celui qui te marie là Je vais me contenter de t'appeler Maria Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat Toujours à l'affût, à l'affût de quelques dineros Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les valeaux J'ai perdu beaucoup de sang, il s'attend de me faire un galop Juste après l'apéro, la ligne yo te quiero Se rumora que su nombre es Maria, Maria, Maria Que diria que m'enamoraria aquel día, aquel día Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses qu'on sait tout dire Je t'ai balancé donc ce soir je fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es Maria, Maria, Maria Que diria que me enamoraria aquel día, aquel día Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntelo a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien de ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together Oh no And oh my love I'm holding on forever Reaching for the love that's changed so far So I say a little prayer I try to read, I try to read, I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends But I can't stop, but I can't stop to keep myself from thinking Oh no Oh no I wonder how, I wonder why, I wonder where they are The days we had, the songs we sang together Oh no Oh no Oh no Oh my love Oh my love Oh my love I'm holding on forever Reaching for the love that's changed so far So I say a little prayer Hope my dreams will take me there Where the skies are blue To see you once again Reaching for the love that's changed so far Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Oh, the loneliness has always been a friend of mine I'm leaving my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Risking it all in a glance And how you got me blind is still a mystery I can't get you out of my head I don't care what is written in your history As long as you're here with me I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me Every little thing that you have said and done Feels like it stayed within me Oh, oh, oh Doesn't really matter if you're on the run Seems like we're meant to be I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me I try to hide it I try to hide it so that no one knows But I guess it shows When you look into my eyes What you did and where you're coming from As long as you love me Baby I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're from As long as you love me As long as you love me I was wrong when I hurt you Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past I just want a love to last There's a way to bring us back together I must forgive you And you must forgive me too If we want to try to put things back The way they used to be Cause there's no sense in going over and over The same things as before So let's not bring the past So let's not bring the past back anymore Out of all the good we had The only key track of the bad Though you knew I never really loved her No, 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 no Didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget How can you be mad if you don't remember? I must forgive you I must forgive you You must forgive me too If we want to try to put things back The way they used to be Cause there's no sense in going over and over The same things as before So let's not bring the past back anymore I must forgive you And you must forgive me too And you must forgive me too It's the only thing that's left That we haven't tried to do But one thing that I'm sure will work That we haven't tried before Let's not bring the past back anymore There's no need anymore No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Show me the way. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No Gracias por ver el video. Won't you Gracias por ver el video. You feel like me Take me to your heart 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!